En compañía del manager, productor, director, dueño de la agrupación La Penca Los Originales. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Citar, bienvenido al programa. Por neta, tenemos un director musical que ve todo lo que es netamente la parte técnica de la orquesta en cuanto a, bueno, desafinación, afinación y todo eso, ¿no? Entonces, yo diría más que soy el manager, el owner en inglés, o manager, el dueño, propietario de la orquesta, el productor, podríamos decir, en la parte audiovisual. Entonces, algo por ahí, ¿no? Claro que sí. Algo por ahí. Pero netamente director no. Director general, pues. Entonces, es el manager, ya está, listo. Algo por ahí. Bueno, el representante, pues ya está, así, listo, a seca. Bueno, César, coméntanos, ¿cómo así nace la idea de nuevamente, pues, volver a juntar estos chicos, pues, de esta agrupación que durante unos años, pues, estuvieron separados y todo, cada quien iba por su lado? Sí, prácticamente, Rafita, este, alrededor de casi 10 años, este, estuvieron los músicos separados, ¿no? Porque netamente ha habido ciertos inconvenientes con la empresa que hemos formado, este, con mi hermano y su, bueno, su familiar por ahí, no, su ex familiar, ¿no? Entonces, el punto es este de que de ahí poco a poco salieron casi todos, uno por uno. Porque, bueno, no, no les gustaba todo ese, todo ese ambiente y en todo caso, cada uno ha hecho su proyecto. En este caso, nuestro primer director musical, que ha sido siempre Arturo Cornelio, tiene su proyecto Estruendo en tu corazón, que él ya está encaminado en eso. Bueno, pero también igual se regrupó con nosotros en su momento, ¿no? Entonces, y así todos tienen sus proyectos, tienen sus cosas, pero se dan un tiempo, se dan un tiempo para poder juntarnos y establecer de nuevo otra vez la orquesta, la penca, los originales. ¿Por qué? Porque mucha gente los conoce a ellos, los conoce a todos ellos, ¿no? A nuestro negrito de oro, que es el Marco Antonio Broster, que hoy le decimos. El coqueto, el coqueto de la orquesta. Porque ahora estaba cantando también, este, tu nantada va a cantar, entonces es nuestro Marco Antonio Moreno, el broster. Pero él es moreno. El broster, pero él sí es moreno. Pero bueno, este, aparte de... Entonces, todo mundo, ¿no? Todo mundo tiene sus cosas, pero bueno, se dan su tiempo para poder apostar por este proyecto, que es la orquesta La Penca, los originales, los verdaderos, los de huancainos. Los únicos, netamente huancainos, los únicos, netamente huancainos, nacidos aquí en la tierra, bueno, en el valle, ¿no? Entonces, y bueno, y también nos acompañan diferentes artistas de, de repente, a nivel nacional, ¿no? Que nos van a acompañar también, como antes, ahí nos han acompañado, ¿no? También, voces femeninas también, que están ahí integrando este grupo muy bonito, como es la voz, pues, de Micaea Jenny Pineda, que es una de las voces, está también, pues... ¡Pilarcita! ¡Pilar Astoculi! ¡Pilar Astoculi! ¡Ay, ay! Y nuestro Marco Antonio Moreno... ¿Por qué serás así? ¡Lucy, Lucy! ¡Hay que tocar carne! ¡Por qué serás! ¡Lucy! ¡Claro, claro! ¡Lucy! También está, se está incorporando a la orquesta. Bueno, estuvo nuestra querida llamada Janet Leguía. ¡Janet Leguía! ¡Una de las voces espectaculares! Estamos en un proceso de, de repente, de recuperación y todo eso, pero bueno, también está ella y va a estar con nosotros más adelante Janet. ¡Definitivamente! ¡Definitivamente! ¡Janet es siempre querida! ¡Mi protegida por ahí! ¡Dice algunas personas, ¿no? ¡Mi protegida! Pero sí, realmente, o sea, hay una estima personal con Janet y en eso estamos. Bueno, y lo bonito también de que nuevamente nosotros podemos disfrutar de la orquesta La Penca, los originales, es vivir las noches de peña, ¿no? Y sobre todo disfrutar. Y sobre todo con la voz de nuestra amada Jenny, ¿no? Entonces, Jenny tiene una voz espectacular que hasta ahora ya creo que no se entera. ¡Está maravilloso! ¡No, pero de verdad, una agrupación muy bonita que te hacen los shows 100% garantizados, señores, si ustedes quieren disfrutar de ellos para un matrimonio, un cumpleaños. Nuestro director musical hoy en día, Max Paitán, es de la familia Blancas, ¿no? De los Blancas que son toda la vida una trayectoria en la parte musical, en la parte de lo que es más conocido como en el ambiente artístico de la salsa, ¿no? Entonces, está nuestro director musical Max Paitán, que es el enamorador de la música, de la música, por favor. Él se enamora con su música. Él, si es posible, le gustaría hacer muchas cosas en la música, ¿no? Nuestro director musical Max Paitán Blancas, ¿no? Muy bien, y hablando de la agrupación en sí, ¿no? Sabemos que en Huancayo existen N grupos, sobre todo, pero ¿qué es lo que le caracteriza a la penca? ¿Por qué nosotros deberíamos elegir la penca, los originales, para nuestro evento? A ver, la penca, los originales, la pregunta al millón. ¿Por qué? Porque hacemos música variada, hacemos música fusionada, hacemos todos los géneros. Hacemos rock, hacemos cumbia, hacemos salsa, hacemos merengue, hacemos el Condor Pasa te lo cantamos, el Danubio Azul te lo cantamos. Te lo cantó, qué terrible. O sea, hacemos un montón de variedad de géneros. Ah, muy bien. Un montón. Y eso, en su momento, por eso, hasta los haces de Huayucachi, haces de América, de Kiko, nos han venido a ver, o sea, cómo hacían todo esto, ¿no? Porque antes eran, pues, los salseros, los ananaos y los... Los cumbiaveros. Los cumbiaveros. Eso, todo eso, lo hemos fusionado nosotros. Ah, mira. Hemos fusionado de que no, que sea una sola orquesta que toque todo, ¿no? Es que yo toco, ahora por eso, Surandino, Juancazón, todos los ananaos que hoy en día hay, hasta tocan, bueno, ese ananao es por Katy Segovia. Es por Katy Segovia. Oye, hablando de Katy, al rato vamos a hablar de Katy. Es por Katy Segovia, ¿eh? Y empezamos a agarrar Katy. Katy Segovia nos ha puesto cumbiamberos, nos ha puesto ananáos. Ah, ella sí los sectorizó, ¿no? Ella sí lo estaba demarcando, sí. Entonces, ahora los ananaos tocan, pues, tocan cumbia, rock, tocan todo. ¿Pero por qué? Es que hay que ser versátiles ahora. En su momento, hemos fusionado todo eso, hemos sido versátiles, entonces, esa es nuestra Katy Segovia, ¿no? Que nos ha sectorizado todo eso. Katy Segovia, que por ahí amenaza de volver a la televisión, a las pantallas, pero últimamente anda más criticada que alabada, no sé, de repente por ahí estamos manejando estrategia, puede ser estrategia de marketing. No, pero es controversial, Katy, siempre controversial y eso creo que es el swing de ella, ¿no? Pero no sé por qué no quiere venirle. No, el lindame, Katycita, ¿eh? Ah, por favor, mi geni, ya no se te le salga mi lindame. Sí, su comadre de toda la vida. Mi geni, su comadre de toda la vida. Por favor. O yo quiero tenerla acá, ¿por qué no quiere venir? Es igual que tu pan. O se enferma, o se enferma, o le pasa algo. Eh, tu amado chuchú, ¿dónde está, Aver? Ah, ¿cómo se llama? El señor Erickson Alcántara. Ahí está. Ayer era el día del cartero, le han caído como miles de cartas notariales. ¿Y por qué no lo traes a tu amado amigo? Y también amigo mío, ¿ah? Pero tampoco quiere venir, quiero invitar a tres personas, voy a invitar a tres. ¿Por qué? A Katy Segovia, a Charly, y a Herzog, a los tres los quiero invitar. Este va a ser un río. Pero yo creo que más que ellos, que definitivamente en algún momento, Dios quiera, puedan venir con nosotros, porque esta es la puerta abierta para todos, es invitar a la orquesta a la PIN. ¡Claro! Ay, no, sí, pero siempre, mira, Johnny siempre ha trabajado con Katy Segovia, con Johnny siempre. Y seguimos con la Katy. Sigue con Katy, estamos hablando de tu orquesta, señor Cárdenas. Ah, ya. No, que estamos hablando, estamos hablando. De tu orquesta. Estamos hablando un poquito de la trayectoria, de todo lo que ha pasado. O hablamos de la otra orquesta. ¿Por qué nos han puesto, por qué nos han puesto, por qué nos han puesto, por qué nos han puesto los Ananá, por qué nos han puesto los Cupiambén. Ah, pero hablando de eso, aparte de ella. En la orquesta, ¿por qué? Porque fusionamos todo y hemos unido todo eso. Pero aparte se cita de todo eso, si hemos pasado una pandemia también y justamente a raíz de eso, una forma de reactivarse, pues es nuevamente, se han abierto varios lugares, varios cafés y todo, además, con música en vivo, una forma de ayudar también a los músicos que han sido muy golpeados con esta pandemia y siguen siendo golpeados todavía. Y bueno, la idea es nuevamente, pues, dar vida otra vez a la orquesta, a la penca, a los originales, pero de una manera ya más versátil, ¿no? Tocando todo tipo de géneros y haciéndolo tan bien como lo podrían ejecutar, pues, los que realmente van con ese género, ¿cierto? Claro, exactamente, porque los músicos son totalmente profesionales, ¿no? O sea, no son improvisados. Todos ellos están netamente con la capacidad de tocar cualquier género, como dicen, ¿no? No hay canción que se nos resista para nosotros tocarlo. Y son los músicos mejores pagados, ¿eh? A ver, siempre, sí, mira, dentro de la región están los mejores pagados. ¿Ah, sí? Sí, dentro de la región. ¿Y están contratando? Es más, desde que la penca, los originales entró en este medio hace tres meses, hemos subido los precios de los músicos, ¿no? Es por eso que ellos negocian, inclusive con sus grupos, sus orquestas. Dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están pagando más, por hora pagamos muy distinto a lo que es, ¿no? Ah, mira. Entonces, y siempre hemos hecho, y van a ser los mejores pagados, ¿eh? Y siempre van a ser los mejores pagados. Y mira, chicos, que por ejemplo, Chemot Soluciones nos dice, música dominicana, César Cárdenas, no te olvides también, ¿ah? No, de hecho, de hecho, yo estoy en Santo Domingo. Claro. Un mes trabajando en Santo Domingo. Ya sé qué es lo que quieres, no te preocupes. Lo mejor, Chemot, besitos enormes, Chemot Soluciones. Ayer de Puerto Rico, Pechico, bueno, y... ¿Las proyectos, Rafael? Unas zarzuelas también, porque no te toca una zarzuela. ¿Cuáles son los proyectos de la penca a partir de hoy? Bueno, ahora estamos, hemos grabado tres videoclips, bueno, estamos en este proceso de... ¿El disco? ¿Cuánto se viene el disco? No, 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 es un en vivo, ¿no? Supuestamente un en vivo, pero es un en vivo en realidad, ¿no? Hemos grabado todo eso. Ya. Entonces, eso estamos editando, pues nuestro editor es un poquito lento, pero siempre hay... No, es que la calidad se hace lentamente, ¿no? Sí, entonces, es eso, ¿no? Bueno, esos son los proyectos y bueno, estamos en... Bueno, no publicamos como los demás que tienen eventos. Un gran asombro me ha dado este Sur Andino, que no tiene fechas hasta el próximo año. Pero nosotros también tenemos nuestras fechas, pero no estamos publicando, ¿no? Porque nosotros vamos de perfil bajo, estamos recién... Claro, ¿para qué vamos a ver la gente? Después de ocho, diez años estamos ahí de perfil bajo, también nuestros eventos, pero sí... Claro, no vamos a decir que tenemos la gente copada hasta el próximo año en Semana Santa, no. No. No vamos a decir eso. No vamos a decir eso. Ya, pero sí que bueno, la idea también necesitar de poder reunir a estos chicos, y de verdad que he tenido la oportunidad de verlos, poder disfrutar del show, y de verdad los invito a que puedan, pues, disfrutar de todo el repertorio que tiene Estragán Orquesta, La Penca, Los Originales, y de verdad, se van a divertir a mil, porque tienen todos los géneros. No hay de que, oye, de repente, hasta reggaetón me tocan, ¿ah? ¡Qué terrible! Sí, bueno, tenemos... Bueno, tenemos los integrantes, los artistas, porque son artistas. Entonces, el cantar, el ejecutar un instrumento... Y el hacer un show, un show total. El hacer todo eso, todo eso no es fácil. O sea, eso se nace, creo, ¿no? Claro. Entonces, porque al hacer música es arte. Solo La Penca, Los Originales. Bueno, y sobre todo, se cita la parte de eso, no solo de tener lo que es, pues, la orquesta, también nosotros, bueno, la orquesta, La Penca, también organizan todo el evento. O sea, hacen la organización, la producción, todo. Ahí con nuestra... Cuéntanos, cuéntanos. En esa parte está encargada nuestra amada Jenny, que está todo organizando eso, nuestra Wendy Planet. Ah, ya, ahora Wendy Planet. Bien. Recién mentero. Bueno, ella está encargada de eso y realmente todos, ¿no? Y cada uno tiene su función en lo que es esta organización, porque es una organización de músicos profesionales, de artistas profesionales y mucha gente, bueno, se va a sumar poco a poco y van a venir a tocar su temita, ¿no? Y si nosotros, aparte de ello, decimos, oye, este, bueno, de repente yo ya tengo otra orquesta, pero quisiera que me puedan alquilar los sonidos, porque me gustan los sonidos que tienen, las luces, todo, también podemos hacer ello. Mira, eso también tenemos, mira, sí tenemos los equipos de sonido, tenemos este... De alta gama, hablamos del tema, la narraje, digital... Y mira, y no solamente eso, sino también contamos, por eso organizamos tu evento, contamos de DJ... Hasta que te arreglan la voz. Exacto, tenemos, tenemos DJ... Maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia, tenemos chef, que nuestro chef ahí es Rafael Galvez, que está ahí encabezando, entonces, tenemos todo, o sea, tenemos todo, si te das cuenta, estamos bien organizados para enfrentar cualquier evento que se nos venga por delante. Y sobre todo, también, no solo es organización, es producción de tu evento. En el DJ tenemos a DJ Roosevelt, o Ren, que es... Tenemos toda la parte audiovisual, de igual manera, con JEP Producciones. No solo con JEP Producciones, sino con Nailán Cárdenas también, ¿no? Que estamos ahí trabajando con todos, ¿no? Como ven, somos todo un staff que estamos, pues, al servicio de todos ustedes y grandes marcas, nos vamos uniendo, pues, para hacer posible esto y sobre todo, pues, contar con lo que es la base, es el alma de la fiesta, que es nuestra gran orquesta, La Penca. Se cita, si uno quiere contar con ustedes, porque ahí las personas me dicen, pero ¿dónde los contacto? ¿Cómo hago? En nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales, su signo al 942-9150-50. El número que está en pantalla. Sí, está ahí. Entonces, ahí nos ubicas, cualquier consulta, cualquier cosa, algún asesoramiento en lo que es tu evento, estamos para servirte, ¿no? Y, Ceciita, cuéntame esto, antes de seguir ya conversando con esto, ¿viene proyectos desde repente nuevamente a ser ya una peña propia, un local propio? De hecho, de hecho que sí, o sea. Para que tenga buena comida, pues. De hecho, no, de hecho que en eso estamos, estamos, pero si no que tenemos que... Poco a poco. Poco a poco, porque hay barreras en la parte de lo que es la parte legal, el procedimiento legal de tener un local con todas las licencias y los permisos adecuados que realmente hoy en día en la parte de Huancayo no se puede, no se puede sacar ya licencia de un giro especial. Es muy difícil. Entonces, muy difícil, yo diría imposible. ¿Y cómo han hecho los otros? Ah, bueno, eso ya no me meto, pregúntale ellos. Vamos, voy a averiguar. Pero nosotros estamos en eso y estamos, sí, esos proyectos sí van, ¿no? Entonces, estamos en eso, Rafita. Pero, ¿por qué solo ver el centro? ¿Por qué no ver por San Carlos? Claro. Porque ya San Carlos nos toca, pues, tener un lugar bonito y qué mejor con una buena horquita. Próximo distrito, ¿eh? Próximo distrito, San Carlos. Claro, próximo alcalde que seré yo, por favor. San Carlos vino de nacimiento. Ahora, justamente por eso, mira, tenemos años en esto que toda la vida todos los gobernantes, disculpa que me meta esto, todos los gobernantes, todos los alcaldes han hecho el bulevar, bulevar, el bulevar y nunca han hecho el bulevar de Huancayo. Ah, no, ya nos hace falta, de verdad. Y en Huancayo y espero que nuestro próximo gobernador regional que va a ser este... Marco Ramírez. Arnoldo Malma, entonces, nuestro... Habrá más pollerías. Bueno, pero... No, a ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver. Arnoldo Malma. Pero también puede abrir más pollerías o qué, ¿por qué no? No, es que cuando tú, uno cuando es funcionario, cuando uno es funcionario público, no, pues, se aleja... Se aleja de toda la parte empresarial y está metido netamente al servicio del pueblo, entonces, yo creo que va por ahí las cosas, ¿no? Entonces, esperemos que sus alcaldes y todo eso tengan una mente amplia para formar el bulevar. Necesitamos gente nueva. Formar el bulevar, que sea un atractivo, porque mira, si se dan cuenta ustedes, Huancayo, Huancayo, la región Junín, sobre todo la región Junina, a comparación de las otras regiones, de los otros departamentos, nosotros somos privilegiados, Rafita. ¿Por qué? Porque en el lapso de cinco horas pasamos de costa a sierra y selva. Ningún departamento pasa eso. Ninguno. Ninguno. Si tú te vas para el norte, ¿te quieres ir para dónde? Para Guaral. Pero Guaral, ¿entras a dónde? A Guayay, o sea, no sé, es un vuelto, o sea, no hay muchas horas. Lógico, usted tiene toda la razón, en realidad. Y es por eso que nosotros tenemos que tener nuestro bulevar, tenemos que ser en la región Junín, sobre todo Huancayo, debe ser un ente de poder tener toda la diversión total. Aparte también es el hecho de tener... En las próximas elecciones, tu caballito de batalla. No, Rafaelito, aparte también es importante para que haya formalidad, haya seguridad en especial, y no esté pasando lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente, en diversas discotecas, que no vamos a decir nombres, que hayan disparos totales, que hayan muertos, que aparezcan violadas, violados y todo eso. Yo creo que sería una manera también importante de buscar la seguridad total en un lugar donde realmente haya diversión. Y la música la tenemos garantizada porque hay grandes artistas en toda la región, en realidad. No, y sobre todo en las grandes ciudades del mundo hay bulevar, y no solo en las del mundo, también en Perú mismo, en Ayacucho, en Cusco. Hay lugares o zonas donde realmente hay sitios para poder divertirse. Sí, pero mira, yo veo más en la parte de repente de que todos los empresarios que están invirtiendo en esto, los giros especiales, tienen la predisposición de hacer las cosas bien, pero hay gente subnormal que realmente eso es subnormal. ¿Cómo yo quiero matar a una persona? ¿Cómo yo quisiera matar a otra persona? ¿Cómo yo quisiera hacer daño a otra persona? Eso solamente ocurre en una persona subnormal. ¿Por qué? Porque no está pensando en sus cinco sentidos de poder hacer daño a tu prójimo. Y sobre todo, si uno va a una discoteca, a una peña o a algún sitio es para divertirse, no para matarlo o ir y regresar y meterle un balazo. No, yo creo que eso no depende del dueño, del propietario, no depende de seguridad, sino depende de cómo se comporta uno, cómo sus frustraciones y todo eso. Es que también depende del alcohol que les dan, depende de los mejores, pero en realidad, señor César, en realidad usted tiene toda la razón. Es importante, pero es importante, lo más importante del día de hoy, queremos invitarlo porque queremos que usted haga la invitación por la orquesta La Penca, que ya está, y lo más importante también es recalcarle. Siempre nos vamos un poquito porque en nuestro entorno es difícil, en nuestro entorno no podemos tapar el sol con un solo dedo. Es por eso que la próxima semana vamos a empezar un sorteo. Ah, mire, eso nos interesa. Para un sorteo aquí para regalar, bueno, los que den like y comparten la página. Eso es lo que le gusta al público. La entrevista, no solamente la entrevista, sino la página de La Penca. Claro, que le den like y que compartan. Vamos a hacer un sorteo de un juego de comedor de seis sillas que lo vamos a traer aquí. Entonces, vamos a entrar a un sorteo. Se ve que hay contratos. Pero bueno, entonces miren, saben, entonces lo que tienen que hacer es ingresar a la página de La Penca Los Originales. Así estamos en Facebook. Es recalcar. La Penca Los Originales. Así, tengan mucho cuidado, vayan directamente a la orquesta La Penca Los Originales. Compartes, das dedito para arriba, comenta y sobre todo etiqueta a tres amigos. Haces esas operaciones y automáticamente estás entrando al sorteo. Al sorteo. ¿Y cuándo estamos sorteando este juego de comedor? Mira, hay que ver, porque tampoco vamos a sortear con dos, tres, ¿no? Eso depende de la partida, ¿no? De repente en quince días, en quince días. Ya tenemos el compromiso del señor César Cárdenas y de la orquesta La Penca Los Originales. Oye, el juego de comedor está bonito. Sí, no solamente Silvia Molina puede regalar eso. Yo también, César Cárdenas y no puedo regalar el juego. Es más, puedo regalar un tanque más, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Bueno, usted puede ir como tú. Ay, ay, ay. César Cárdenas tan lindo, ¿no? Sí, Silvia te va a pegarlas a ver ahora. Hoy hablando de Silvia un saludo para Michi Bic el día de ayer, pues estaba ahí con el Chacatán, Chucutumpututum y Tata Tán. Pero todo bacán, no lleva tiro, tiro. Y este es Santiago a lo patronal.